Yo, Julián Ramos, Catez, Metrópolis, Colombian Evolution, Juli Cardona, hizo una historia de la vida real, dice, yo. He sufrido mucho, he luchado demasiado, mucho he vivido mucho lo que yo he llorado, desilusión tras desilusión, tratan de dañar mi corazón, lucho contra la corriente entre la gente, pero yo siempre seguiré, todos mis sueños cumpliré, por mi familia lo haré, seres queridos también, aquellos que se fueron cuando me vieron caer, yo no me detendré, yo no me detendré. Yo, se alejaron en mi fracaso, mis malos pasos, atrasos, vasos rotos y entrelazos, y en mi caso, como un payaso entre ceniza, con sonrisa, sin frenos, con prisa y con la brisa del desprecio. Yo dando aprecio a quien no lo valoraba, pagando un precio a cambio de nada, en este mundo donde dar amor no es una buena jugada, en este juego de ajedrez que el interés es el rey. ¡Gracias! 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 Pero yo siempre seguiré, todos mis sueños cumpliré, por mi familia lo haré, seres queridos también, aquellos que se fueron cuando me vieron caer, yo no me detendré, yo no me detendré. Julián Ramos, Brian, siempre seguiré, ¡Siempre, siempre, siempre, siempre seguiré, ¡Siempre siempre seguiré! ¡Miquel! ¡No me detendré! Y en la consola, de Jenseleta, ¡Con, con, 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 con... Nosotros somos частés. Esta canción va dedicada para aquellas personas que vienen luchando de abajo para lograr sus sueños, Y aunque la vida ha sido dura con ellos Se levantan cada día de la mano de Dios para lograrlos Este fue Julián Ramos Yadés Colombian Evolution Con Icardona la guitarra Y aquí, toda la gloria es para Dios